Mike quiere pelear conmigo por el fundamental y el vaina. Llegamos a los 48 mil. El fundamental, obviamente, es la noticia. ¿Qué llevó a Bitcoin a ese precio? La subida. ¿Qué llevó a Bitcoin a ese precio? La expectativa de los ETF, porque se movía así. Cada vez que decían algo, el precio se movía o para arriba o para abajo. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, bebecito? Que cuando compra el rumor y vende la noticia, ¿me entiendes? ¿Y por qué te vendieron la noticia justo en ese punto? ¿Por qué fue en ese punto que te vendieron la noticia? Porque el tecnicismo decía que ahí había que caer. Llegó casi a 50 mil. El tecnicismo decía que ahí había que caer, Marciano. Ellos ahí aprueban y se vende la noticia. Yo digo que se conjugan ambos, se unen como Goku y Vegeta. ¿Exquisito? Se reúnen así. Lo que tienen es que los dos beber. Lo que tienen es que los dos, Mike y Marciano, van a echarse su show porque están esperando que no comienes la noticia. Mira, Marciano, en el sitio pasado. Mike, Mike, Mike. Yo le pongo, espérate, Mike. Yo le pongo algo de sentido común a la vuelta. Yo también especulaba. Al final estamos especulando, ¿no? O sea, yo especulaba en la comunidad mía, en la comunidad mía, que Bitcoin le iba a costar mucho pasar. Se va a morir ese hombre con el humo. Ay, Dios mío, perdón. Pasar los 50 mil. ¿Sí o no? ¿Pero por qué le costaba pasar los 50 mil? Porque cuando empezó el fumo de que Bitcoin iba a subir y que el mercado y que nos vamos todo el mundo después de haber pasado los 20, pues, ¿qué pasaba? Teníamos los 20 y la zona dura para pasar eran los 40. ¿Por qué? Porque la gente que compró en 20 ya estaba duplicando el capital. Entonces hay personas que... Gracias, Juan. Marciano, debes dos. Y los que compraron en 25, que era la mayoría de la gente que entró después de los que habían comprado abajo, que dicen que ya el mercado me confirmó que va subiendo, pues, ¿qué iban a hacer? Vender en los 50, ¿no? Oye, yo me he dado cuenta... Yo me he dado cuenta que aquí hay una desventaja porque estoy viendo el borracho, los dos borrachos que tengo a este lado. Qué técnico. Análisis técnico. Código J. Técnico o fundamental. Fundamental. Yo acabo de encender una luz allá arriba en el cielo. Pero tú sabes como la de Bachman, así. Para traer refuerzos, para que me vengan a ayudar. Vamos a ver quién tenemos por aquí, señores. Drew, con nosotros. Un aplauso. Muy bien. Madre, dale. Mike. Mike, uno de un millón. Tiene un calandre con la vena de comer, mira. ¿Puedes ganar un superchat también? Marciano, tú tienes que darme la mitad. Todos los superchats son míos y te me están poniendo borracho. Papi, papi. Está bien. Bro, tienes que decir cuando te hiciste esos dientes. Papi, está lindo. Ay, pues dale un pico, dale un pico. Espérate, no lo estoy escuchando, Drew. Ahora, habla, Drew. A mí me gustaría saber la opinión de Drew porque yo vi un video de Drew muy bueno que hablaba de cuando Kathy Wood estaba vendiendo mientras el precio subía. A mí me llamó mucho la atención eso. Y yo me mandé de una vez a buscar eso y dije, ¿Por qué Kathy Wood, que tiene tantas acciones de Coinbase, está vendiendo mientras el precio está subiendo? O sea, si tú piensas que el precio va a subir, ¿por qué tú vendes? Ok, espérate, Drew. Hablame, Drew, habla. A ver si me escucha, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, se está escuchando. Perfecto, no pude poner el micrófono este, así que se lo tengo. Te estoy viendo, tú estoy viendo. Primero, un saludo a estas cuerdas borrachos que están aquí todos. El gafo a mí. Te veo seco, hermano, te veo seco. Este es el preámbulo de lo que va a pasar en Colombia. Ay, Dios mío. Pero no estoy tomando, Drew. Yo soy un chico de té, de té frío. Sí, ¿verdad? Drew sabe, Drew sabe que yo no tomo, papi. Papi, vea, Drew toma, huevón. Drew toma y aguanta, papi. Le digo yo que lo estuve siguiendo. Drew, ¿por qué Bitcoin? A ver, tu punto de vista. ¿Por qué Bitcoin? Tu opinión, bueno, exacto. ¿Por qué Bitcoin llegó a los 48 mil, a los 49 mil y pico, y de ahí bajó con la gran noticia del ETF? Bueno, el tope de Bitcoin estaba marcado. Todos los buenos traders, como está diciendo Mikey, sabíamos que esa era la zona donde tenía que llegar a descansar, a ponerse a esperar. Pero todos nos preguntábamos si en realidad las instituciones habían entrado o no habían entrado. Y era mentira. El único que tenía la mayor cantidad de Bitcoin era Grayscale. Y todas estas instituciones se estaban situando para empezar a absorber la venta que iba a hacer Grayscale. Ahora, la pregunta que hacemos, ¿por qué Grayscale está vendiendo tanto? Porque le conviene también vender. Por la adopción. Vamos a estar claros. Si Grayscale no vende, ¿cómo las instituciones van a comprar barato? Se va el precio. Entonces, ¿creescale que él vende? Absorben lo que están absorbando. Mira, ¿con cuánto comenzó, Mike? ¿Con cuánto comenzó? Tú tienes ese número mejor. ¿Creescale que él tenía un millón de vistas? Exacto. Y BlackRock tenía 10 millones, no billones. 10 mil. Millones. O sea, una boromita así que la sacaban así ya. ¿Me entiendes? Entonces, la absorción, ¿no? La resistencia estaba muy bien marcada. Eso pudo haber caído muchísimo más. Eso pudo haber reventado para abajo. Pero hubo absorción. Entonces, los fundamentos, en mi opinión, súper necesarios. Y el tecnicismo, también súper necesario. De hecho, van de la mano. Mira, fíjense. Es lo que yo digo, que la noticia acelera el análisis técnico. Ese micrófono del macho. El micrófono del macho ya está borracho y endrogado. Déjame yo bajarle. Yo tengo una teoría. Mi teoría es fácil. El análisis técnico me da la distancia. Y el fundamento me da la dirección. Eso es lo que opino yo. Tú estabas diciendo, macho, ¿qué fue lo que tú dijiste? Dilo ahora, que yo le bajé. Yo siempre he dicho que la noticia y el análisis es importante. Lo que hace la noticia es acelerar el resultado del análisis técnico. Y entonces ahora... Siempre en las zonas, siempre en las zonas donde el precio tiene que reaccionar, va a reaccionar. Va a reaccionar. Exacto. Eso es así. Ahora, los fundamentos te dan la dirección. El análisis técnico te da la zona en donde va a reaccionar. Si ahí, por ejemplo, en verdad, todas estas compañías hubieran estado posicionadas, el golpe se iba. Pero no se podía ir porque yo siempre decía, ¿y dónde están los bitcoins de estas empresas? ¿Dónde están? Ellos no los pueden ocultar. ¿Y por qué no los pueden ocultar? Porque ahora son públicas. Ahora sí no es como antes. Ahora tú tienes que decir hasta el último BTC que tienes. Por eso es que yo creo que, en mi opinión, ahora se va a poner más fácil esto. Si antes estábamos haciendo billetes, ahora vamos a hacer más billetes. Y estoy de acuerdo con GAFA porque el análisis de GAFA siempre tiene... Se parece mucho al mío, aunque llegamos de diferente forma. Yo estoy claro. Mira, si ustedes ven la media móvil 20 en la semanal, hazme el favorcito ahí que no tengo la gráfica como tal. Siempre Bitcoin hace lo mismo. Confirma el bullrun buscando otra vez después de la ruptura la media móvil 20 semanal. Va a buscar la media móvil 20 semanal. Rompe y apoya. Pero en este caso, hay dos formas de buscarla. O hace rango o cae. Entonces yo creo que el que va a detonar el movimiento, que es donde yo creo que va a explotar, es cuando incursiona un poco o toque la media móvil 20. Mira cómo trató de buscar en la semanal la media móvil 20. Y no la tocó, pero reaccionó el cista. Entonces, ahí hay una zona que ustedes pueden dibujar entre los 44 mil y los 48 mil dólares, que fue donde reaccionó, y una por debajo entre los 39 mil y los 36 mil dólares que fue que reaccionó. Yo creo que esa zona, el precio va a seguir acumulando ahí. Es una reacumulación de estas grandes ballenas que ahora podemos ver que están acumulando. Porque mientras queréis que le está vendiendo, las demás están acumulando. ¿Me entiendes? Pero tú crees que ya esa, y yo vi varias noticias, aunque yo estaba desconectado, yo siempre me mantengo, tú sabes, obteniendo noticias por si sale algo muy relevante que yo tenga que hablar. Yo vi que Jack Rescale dejó de vender. Está dejando. So, tú dices que... Pero me voy a recordar. ¿Tú piensas que ya la caída llegó a donde íbamos, de aquí para arriba, o podemos seguir cayendo? Le voy a dar un espacio hasta los 37 mil dólares, por si acaso hay algo de liquidez ahí abajo. Y la siguiente liquidez la vamos a encontrar entre 34 y 32, pero la media móvil 200 nos va a salvar. Entonces, Bitcoin no puede traspasar otra vez la media móvil 200. No es lógico que lo haga nuevamente. En ningún burrón lo ha hecho. La media móvil 200, ¿dónde que está? Perdón. Ahora la media móvil 200 está incursionando hacia los 34 mil dólares. Es difícil, está borracho y prestando atención. Tú también. Está tomado, pero está tomando vino, tranquilo. ¿Tú también? Yo me estaba quedando, claro. Nos mandaron un shot a Drew. Dijeron que se tiene que echar un shot a Drew y gracias a Mario Cripto que le mandó doble superchat a Marciano. Uy, papá. Uy, papá. Con el movimiento ahorita. Entonces, sí, mira. Yo estoy de acuerdo mil veces. Mira, cuando Mike estaba diciendo que el precio tenía que caer, sí, tenía que caer, claro que tenía que caer, y cayó, era acantado, pero que hubiera pasado en realidad, si era verdad todo lo que nos habían dicho, que estas instituciones estaban acumulando Bitcoin y que estaban hasta el máximo y no sé qué, en realidad, a mí me metieron, me hicieron así, a mí me hicieron así, porque yo sabía que no estaban acumulando, pero podían estar escondiendo esa vaina, y ahora nos dimos cuenta que no, no, Grace Kelly era el mero mero, pero tenemos que recordar que aunque ellos no estén, aunque ellos ya pararon de vender, son las, son los, son los, los fees, los, 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 los fees, eso. Se cortó, se cortó, se cortó, ¿cómo así? Que ellos, ellos, el ETF de ellos es el más caro. Es el más caro, sí, es el más caro, y por eso hay mucha gente también saliendo de Grace Kelly, y no habían vendido antes porque había una casa. Gracias otra vez a Mike Cripto por otra donación a Marciano. Mario Cripto, mira, Marciano, el humo, el humo, el humo se está metiendo. Marciano, mira, yo te envío una foto ahí en la telegrama, me gustaría que tú la pusieras porque tú sabes que yo te doy el celular. Estás fumando tú ahí, Ivana, cada vez te veo más happy. Eh, el humo me está llegando aquí, yo no, yo estoy tosiendo ya, Dios mío. Marciano, me gustaría saber la opinión de, de Drew, que yo sé que él maneja ese tema. Vamos, a ver, vamos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo estoy viendo la que, la que te envié ahí en, en el telegrama, ponla. Déjame ver, porque yo lo que estoy viendo es a Bitcoin formándome un Wyckoff de distribución ahí arriba. O sea, yo estoy viendo un Wyckoff calcao ahí arriba. Y como un trozo. Déjame ver, espérate, 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 no lo están escuchando la gente. La gente va a escuchar la voz de ustedes, pero no lo va a ver. Es un Wyckoff de distribución tipo 1. Es muy similar al Wyckoff que se formó en los 69.000, que fue un Wyckoff de distribución tipo 2. Aquí, PTC, tú sabes, el mercado es fractal, todos lo sabemos. Es una temporalidad de 12 horas. Yo le grafiqué el Wyckoff a PTC en los 69.000 en una temporalidad de 3 días. Y puse ese Wyckoff en la zona que estamos actualmente, en 12 horas. Y a mí me voló la cabeza ver la forma tan cargada que Bitcoin está haciendo ese Wyckoff de distribución ahí en la zona de, en la zona actual, porque Bitcoin tocó ahí los 49.000. Y yo lo que estoy viendo es, en ese Wyckoff, ese es mi punto de vista, pude yo haber trazado el Wyckoff mal y que el Wyckoff después me grafique lo que realmente es, como pasa a cada rato, ¿verdad? Pero yo lo que estoy viendo ahí es que ese Wyckoff ya está en fase B, a punto de finalizar. Que la fase B es una caída bajista dentro del rango, dentro de esas dos líneas amarillas que hay ahí. Y luego que el Wyckoff inicia la fase E, es la continuación bajista, pero ya fuera del rango. Y esa última bajada que hizo ahí, que se llama MSOW, esa es la última parte que te hace el Wyckoff en, o sea, la última, el último mínimo que te hace el Wyckoff en la fase B, que sale del rango. Es la única vez que sale del rango. Entonces, yo lo que veo es, que Bitcoin me está dibujando un Wyckoff de distribución y que nosotros estamos a punto de finalizar la fase B del Wyckoff para terminar con la fase E. Por eso, eso, por eso es que yo veo que Bitcoin todavía puede caer más, porque es que ese Wyckoff me está diciendo a mí que todavía no se ha terminado la distribución. Ahora, eso es lo que yo pienso. Pero, ¿por qué estás decente? Date un trago y comienza a dar coñazo. No, porque es que el grupo maneja el Wyckoff. O sea, cuando yo me metí aquí al mundo de la criptomoneda, el primer video que yo vi fue el de Drew. Así, finino. El problema es que pasa con el Wyckoff. Sí, dale, dale, bro. El problema, tú lo has dibujado muy bien. Y el problema que pasa con el Wyckoff es que cuando el precio está arriba, es muy fácil detectar un Wyckoff abajo. Esa es mi especialidad completa porque lo capto por el volumen, reviso muy bien la zona, excelente. El problema que tenemos ahí es que tú me has dibujado un Wyckoff, pero me lo quitaste, coño. Me quitaste el Wyckoff. Espérate, espérate. Tú me dibujas un Wyckoff, perfecto. Tienes toda la razón, con un octrozo arriba. Un duro dibujando, un duro dibujando. Date un trago, papá. Está bien hecho, está bien hecho, está bien hecho. Pero estamos viendo que cuando vemos volúmenes y cuando vemos zonas de reacción y fundamento, no me acompaña el movimiento. Entonces, tú tienes razón. Lo que te has dibujado ahí puede ser una distribución, sobre todo cuando ya tenemos arriba un up-trust con mucha absorción que no permite que el precio siga subiendo. Pero cuando vemos el delta de la vela, pero cuando vemos el delta de la vela y vemos ese sprint, que podría ser un sprint si es reacumulación, entonces nos confunde un poco, porque si eso es verdad, deberíamos de llegar a la parte media del EPCI. ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Ya no aguanto más! ¡Ay, Dios mío! Entonces, tú tienes razón, Mike. Por eso yo estoy cauteloso a cómo se va a mover el precio en los próximos días, viendo si revienta esa media móvil vente semanal y si es así, yo no pienso hacer nada hasta que entre a la zona de los 34, 32, que es donde se debería aguantar el precio. Eso digo yo. Yo no veo Bitcoin por debajo de los 32 mil dólares y todo lo que retroceda es para pegarle duro. Por cierto, que... De hecho, ahí en esa zona de los 34 mil hay un gran pool de liquidez que por ahí... Recuérdame decirle a Mike que hagamos un live stream después explicando esto más a fondo, porque no estoy... me perdí por el... No estás entendiendo, facilito, facilito. Vamos a explícate. Dale, dale, dale. Voy a ponerte... Ahora, en español, para entenderte. El mercado se mueve con White. La mayoría de los mercados se mueven así y sobre todo cuando empiezan las instituciones a entrar. Es la huella. No es que esto es una técnica, no es que es un patrón, no es una huella que deja el precio cuando las grandes instituciones están acumulando o distribuyendo. Entonces, la pregunta que yo hago, no es más lógico, si vemos los fundamentos, que estés reacumulando. Porque, ¿por qué estarían distribuyendo si se están cargando las instituciones? Entonces, ahí es cuando yo digo, wow, ¿qué está pasando aquí? Porque si es verdad, eso puede ser fácilmente una distribución, pero los fundamentos no lo acompañan. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Cúchale, podría ser una... Si hubiera hecho una distribución como lo que estábamos viendo, si el ETF nos ha aprobado. Pero no se supone que ahora con el ETF aprobado vamos a tener más adopción y estas compañías están absorbiendo toda la liquidez que estaba soltando Grayscale. Entonces, ¿me entiendes? El tecnicismo me dice que eso puede ser una distribución, pero los fundamentos no me dejan. Entonces, yo veo el MSW, a lo que tú dibujaste como SOW, yo lo estoy viendo como un spring. ¿Me entiendes? Una reacumulación. Pero lo que tú estás dibujando puede ser. Lo que pasa es que yo no me puedo inclinar a pensar que va a explotar hacia abajo solamente porque los fundamentos no me dejan pensar así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver el precio, no hacer nada en esa zona, esperar que reaccione. Si va para abajo, le pegamos allá abajo porque ya sabemos entonces que sí, va a buscar la liquidez que está allá abajo y si sube, rompe el apoyo y nos vamos con el movimiento. Eso es lo que yo creo que está pasando. Ahora, macho trading. Marciano me conoce más. Yo no opero Forex. Yo tengo gente que opera Forex para mí, pero no opero Forex. ¿Oíste? Sí conozco Forex. Ah, sí. Pero solamente... Espérate, espérate. Dale. Habla, macho. Ah, no. Pero qué bello, qué bello, qué bello que me ve. Pero yo pensaba que tú operabas Forex porque analizas todo eso también. He visto mucho tus análisis. Claro, claro. Porque utilizo el Forex para saber la dirección del mercado americano. Para eso utilizo el Forex. El mercado asajoso. Exacto. Pero tengo gente que no es Forex por mí. No, no lo opero, pero sí lo conozco. Por supuesto, porque lo necesito para poder determinar un poquito más la dirección del mercado americano. Y me encanta, pero no lo opero. Mi hermano sí lo opero. Mi hermano sí lo opero. A mí me parece sorprendente, Drew, ese huayco. De hecho, Marciano, pon esa otra imagen que yo te envié, por favor. Y si tú puedes, Marciano, sí, yo te envío una imagen ahí. Porque lo que Drew comenta que pudiera ser un huayco de reacumulación, yo lo sigo viendo como un huayco de distribución. Porque es que de hecho, por eso, mira la imagen, mira Drew, fíjate cómo es eso que dice ahí, MSOW, cae por debajo de la zona de acumulación de la zona de distribución del huayco y siempre lo hace así, lo hizo abajo, también lo hizo allá arriba en los 69 mil y yo entiendo, ahora está la duda, ahora está la duda, pero permíteme, están las instituciones aquí. Claro, pero permíteme algo, fíjate dónde está esa zona antes del obtrust, pero en este caso está después del obtrust. Entonces, lo que yo creo que sí se estaba creando un huayco como un huayco. No, no, yo te digo la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda parte. Perfecto, sí, estoy, como te dije, estoy muy de acuerdo contigo, se ve increíblemente bien marcada la distribución, pero acuérdate que a veces una distribución se confunde con una acumulación, ¿me entiendes? Entonces, sí, por eso yo estoy muy cauteloso, por eso yo tengo la zona abajo, si ustedes ven mi video, yo tengo esa zona ahí donde ya tengo en barrio una entrada directa en esa zona, la tengo directa por rebote directo en la parte baja, que es donde debería de agotarse la fuerza bajista, pero por otro lado me parece un poquito, estoy como a la cautela, Mike, ¿me entiendes? Porque sí, el huayco está dibujado hermoso, pero tengo mucha cautela porque los fundamentos no lo acompañan, y ahora están las instituciones metidas en esto, pero me gustaría también escuchar lo que piensa gafas del movimiento, que también conoce muy bien esto, a ver si alguien más está como que tan cauteloso como estoy yo, porque ojo, de ser una distribución, ahí rompe la media móvil 200 también, porque es una gran distribución, ¿entiendes? entonces el miedo que da, si tú rompes la media móvil 200, ¿qué va a pasar entonces con este bulldog? Sería la primera vez en la historia que rompes la media móvil 200 antes de comenzar un bulldog. Que baja para los 32. Exacto, por eso estoy como que, uy, Dios mío, si eso es lo que dicen, ¿qué nos va a pasar? ¿me entiendes? Pero sí, ahí lo veo, lo que pasa es que yo me inclino más a la reacumulación, que de hecho me ha salido bien, yo he traído esa reacumulación y yo no sé cómo mostrar pantalla aquí, pero lo que sí puedes ver es que esas zonas se han respetado bastante bien, la zona de la trampa en los 48.322 y la zona del... Si tú quieres mostrar algo y tú me puedes mandar la foto como hace el dominicano. Ay, ¿sí? Mira desgraciado, tú eres dominicano también, deja tu drama. Papi, pero ajá, te crees, te crees ahora, te crees ahora, porque viven en Estados Unidos, ¿qué tal? Bueno, ahora te lo peco son. Papi, para identificarte, tú eres el único dominicano aquí. Yo quiero encontrarme contigo, que tú me saltes con eso. Entonces, ¿tú sostienes de que no, definitivamente es imposible ver a Bitcoin? Anciano, esa palabra imposible no existe. No, no, no. Está bien, está bien, pero... Poca probabilidad. Poca probabilidad. Poca probabilidad. Ahí te mando mi zona. Y ahí vas a ver que porque la 200 está levantándose, yo digo, wow, ¿cómo va a llegar allá abajo? Ahora, si llega, Dios mío, para mí, bueno, Bitcoin ha hecho todo la primera vez, desde la pandemia ha hecho lo que ha dado la gana, ¿ok? pero sigue repitiendo los mismos patrones de una u otra forma, como te han dicho los muchachos. ¿De la pandemia? Claro que sí, todo ha pasado, nunca Bitcoin había roto la media móvil, lo siento, Marciano. Se le fue la luz al dominicano, que allá se va la luz todavía en el país de él. No, no, estoy poniendo algo aquí, espérate, estoy poniendo algo, no quiero que me veas. Me bajó los pantalones todo lo puedo mostrar en la cámara. Aquí está la imagen de Drew, la imagen que mandó Drew, explícala, dale. Exacto, bueno, ahí está, ahí está viendo lo que antes de la, antes de que se originara el ETF, ya nosotros teníamos la línea marcada de trampa, esa era la línea de la trampa de las dos zonas con mayor liquidez donde estaba rebotando el precio, hasta ahí el precio podía llegar. Entonces, ¿qué pasa? Yo antes pensaba que era una redistribución y pensaban, si no se aprueba el ETF, esa cosa va a caer, ¿verdad? Y si se aprueba, se va a quedar en ese rango acumulando. Eso fue lo que yo pensé, por eso yo sí sabía que iba a caer, pero me mantengo alcista. Cualquier zona de entrada en la parte verde que está abajo, esa parte verde está marcada, en la parte de abajo esa línea está entre 39 y 38, que es la zona de reacción, en mi opinión, alcista. Y entre 46 a 48 es la zona de reacción bajista. Entonces, lo que pienso es que el precio tiene que ser es una reacumulación para que se sitúen las grandes instituciones y empiece la adopción. Porque eso es lo que le estamos apostando, en mi opinión, lo del halving, ya pasó, ahora le estamos apostando, en mi opinión, ojo, es a la adopción, a que la gente sepa más de beneficio. Perdón, 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 al halving, ahora lo que viene, el halving, papi. Yo no le he puesto al halving. Papi, pero... El halving... Porque en mi opinión, bueno, Rafan me puede ayudar con eso que es matemático. Nosotros ya tenemos printeados cuántos BTC, muchachos. Más de 19 millones. Lo que crea, lo que crea el halving, el halving es que lo... ¿Qué crea? El FOMO que crea y que ha creado siempre en las últimas cuatro... Marciano, ¿por qué subió Bitcoin esta vez? Ahora, por la noticia del IGF. Listo, papá. Listo. Eso es lo que necesita. Ese era el detonante para que el halving siguiera vivo. Pero no es el halving. Créeme, yo he sacado la estadística por todos lados. Respeto tu opinión, pero cada vez los halving menos menos impactantes en el precio de BTC. Ahí estamos de acuerdo y nosotros, Mike y yo hicimos un análisis de eso. Bueno, él lo hizo y yo lo escuché de que en cada uno de los halving, en cada uno de los halving... Pero pon la gráfica que tú la tienes. Déjame buscarla, pero que en cada uno de los halving es menos poderoso lo que es la subida. Pero de que sucede de que hay un FOMO y hay un patrón, eso lo ha estado haciendo. ¿Cuál es la gráfica? Déjame ver si yo la encuentro. Yo la tengo por aquí. La de Bitstamp. La de Bitstamp. Porque a mí me impacta mucho cómo es que Bitcoin calca siempre igual los ciclos. Es sorprendente la forma en la cual Bitcoin te calca los ciclos. Y si nos ponemos a ver el halving anterior y el halving anterior al anterior, es que siempre en esa zona hay ese tipo de reacción. Mira eso, Drew. Mira eso. Estoy de acuerdo. Esas dos líneas verticales que tiene Marciano ahí están delimitando los ciclos ahí de Bitcoin. Y antes de llegar al halving, o sea, lo que entendemos como halving, ¿verdad? La reducción de recompensa de los mineros a la mitad. Vemos que Bitcoin llega a esa zona que es la zona del 0.618 Fibo cuando uno traza el Fibonacci desde el máximo histórico hasta el suelo. Cuando Bitcoin toca ese 0.618 Fibo que siempre lo hace antes de dar inicio al halving, Bitcoin tiene un retroceso mínimo de un 40% a partir de ahí. Y es una cosa increíble como Bitcoin siempre ha hecho eso a lo largo de su historia. está bien. Hemos tenido un retroceso de un 22%. Tenemos ahora un buen fundamental de que están las instituciones aquí. Lo que esperamos ver ahora es si realmente Bitcoin va a dejar de hacer lo que siempre ha hecho porque incluso las caídas han sido calcadas también. Bitcoin siempre te ha durado un año cayendo. Es una cosa increíble. Lo que yo le quiero decir a Drew es que ciertamente en cada halving es menor el impacto. Ahí estamos de acuerdo. Pero comenzamos con un 3.000, después un 2.000, el último fue un 900% y ahora con que suba un 200% Bitcoin que ya lleva un 150% de su vida desde inicio de año. va siguiendo la misma narrativa y tú sabes que yo no soy tanto del análisis técnico pero este análisis a mí me tiene convencido y tengo dos preguntas al final. Tenemos dos preguntas que te mandé quiero que sepas muchachos yo no espero yo no espero nada que no sea Bitcoin y Ethereum eso me lo conozco de memoria sobre todo Ethereum sobre todo Bitcoin ahí yo te mandé las proyecciones que yo he hecho en base al halving y según mis proyecciones ahorita el impacto no es tan fuerte y lo está ayudando en mi opinión y lo está ayudando ¿Dónde tú crees que hay ¿Dónde tú crees que vení los interrumpo un momentico los interrumpo un momentico porque si tengo yo una pregunta para los que hacen análisis técnico en el análisis técnico influye los sentimientos del mercado ¿cierto? o sea estamos hablando de lo que las personas quieren hacer ¿cierto? no totalmente para mí el análisis técnico funciona hasta que ya hasta que ya no funciona ¿cierto? yo lo diría ¿por qué razón? siempre funciona que comen la fila del sentimiento tuyo y mío del retail claro porque es que es lo que yo digo por lo menos marciano el año pasado marciano iba todos los días al gimnasio no ahora este año va todos los días al gimnasio es totalmente diferente a lo que pasó el año pasado se está poniendo fuerte marciano entonces es lo que yo digo por eso yo de pronto no utilizo mucho el análisis técnico es por esa razón porque pues yo hago primero que todo hago scalping no son mis operaciones no son a largo a largo tiempo ni a días ni nada de eso sino scalping pero lo que yo voy es que por eso a mí de pronto no me ha gustado mucho el análisis técnico porque o sea cuando tú llegaste a los 50 ¿cuál era la probabilidad de que pasara algo allí? ¿Dru o Mike? ¿cuál era la probabilidad? ¿qué probabilidad tenían ustedes allí? ¿que se iban a volver? alta probabilidad alta probabilidad porque se estaba viendo la distribución la acumulación o distribución había una alta probabilidad que eso no subiera de hecho a mí me decían ¿Dru te va a dejar el tren? no me importa espero que retroceda y después entro porque el análisis técnico a mí me han ayudado mira ahí hay una para que tú veas que el análisis técnico es poderoso ahí hay una gráfica que yo hice cuando yo comencé esta cosa esto fue calculado a punta de análisis técnico ¿Dru? esa imagen que estamos viendo en pantalla yo veo que dice 2021-2020 ¿cómo así? ok eso fue el mapa mío ese se llama el mapa de BTC mi análisis por lo cual la gente me empezó a seguir yo creo ahí yo yo estaba seguro que el precio de Bitcoin tenía que ir a buscar el sótano 1 con los tiempos inclusive con tiempo tú sabes que mis análisis marcianos y la gente que me ve tienen tiempo yo no digo Bitcoin va a llegar aquí no la bolsa va a llegar aquí en tal fecha en tal hora yo no predigo 1.5 yo predigo lo que va a pasar prácticamente no no yo te digo el fecha ¿por qué? porque no me voy a mentir yo mismo el análisis técnico yo lo hago para poder operar y si la cosa no está saliendo como yo creo tengo que abortar porque no me está funcionando mi análisis ¿me entiendes? esto fue increíble porque lo que tú estás viendo ahí fue un análisis con tiempo mira tenía que caer al sótano 2 cayó cuando se le estaba agotando el tiempo en el momento del halving el precio tenía que llegar a ese cuadrito que está ahí luego ahí va a explotar y no iba a ser en la zona de alto de alto conflicto de alta resistencia se iba a acabar para diciembre 2020 y fue exactamente lo que ocurrió pero entonces y el análisis muy poderoso en mi opinión en mi opinión pero tú me mandaste con proyección para halving no porque el primero es cuando no estaba hecho el primero eso es de TradingView el primero es cuando no había pasado y el segundo es cuando ya pasó pero una pregunta ahora ¿cuál es tu proyección? sí, sí mi proyección para ahorita sí, muestra que esa es la que yo hice antes de que los que conocen TradingView pueden validar esto porque saben que eso no se puede alterar la otra ponla es la que la proyección antes que ocurriera porque después que ocurre todo el mundo es un genio esa fue la proyección antes que ocurriera cuando yo lancé esto ya estaba en los canales de siempre estaba en mi canal de YouTube activo ustedes pueden ver los programas pero gracias al análisis técnico yo pude determinar esto y es lo que yo hago si el precio no está en las zonas que yo quiero para el tiempo algo está en mi análisis y yo reestructuro por lo menos ahorita mi análisis para ahorita para máximo seis meses después del Galvin el precio de Bitcoin debe de llegar a los 78.923 no más de eso no más de eso no más de eso suficiente eso para comprar los Lamborghini que yo quiero comprar ese es mi análisis ojalá que se dispare y llegue tu de boom pero yo tengo que tener un yo creo que deberíamos de tener targets cortos a ver si nos está funcionando o no está funcionando por eso es que MyCrypto está bien confidente porque MyCrypto hizo un análisis que yo lo vi que el precio se tenía que retornar en esa zona es verdad él está confidente por eso él va a creer en su distribución ¿me entiende? entonces él lo que está haciendo es lo correcto atacharse a su estrategia en no importarle lo que digan los demás pero si nosotros estamos viendo lo que está ocurriendo el precio no el precio está rankeando va sea distribución o sea reacumulación el precio está rankeando y ahí hay unos soportes y hay una resistencia llámelo pool de liquidez llámelo que eso porque eso es lo que es el análisis técnico el análisis técnico es lo mismo que está haciendo GAFA pero de diferentes formas mira yo tengo que lo que ven son deltas de volumen que tú debes saber lo que es eso GAFA deltas de volumen y trabajan con puro delta de volumen mi hermano no te abre una gráfica ese es puro fundamento en bitcoin no hay eso en bitcoin hay puro análisis técnico y y velita y pool de liquidez y y el time of sale etcétera etcétera pero el análisis técnico llega a resumirte de una forma más bonita todo eso que está viendo GAFA claro mira y respondiendo a la GAFA eso del del sentimiento yo lo uso mucho porque a mí me gusta ver cómo está el sentimiento de la gran mayoría por ejemplo marciano hay una gráfica que yo te he mostrado entra looking to the victory ay dios mío entra looking to the victory marciano y ponte la gráfica en onche porque para que veamos el sentimiento del inversor y yo creo que que es mi pensar yo creo que las instituciones se aprovechan mucho de esto de que es lo que la mayoría están pensando entra ya en la mañana pensando en el sentimiento del inversor sí o sea mira yo tengo una frase en mi canal que yo digo que yo soy un cardumen que yo soy un cardumen pero que tengo que tener la mente de ballena es decir yo tengo que pensar como piensa el grande ¿entiendes? aunque mi bolsillo sea chico mira en looky to the victory tú me entra donde dice on-chain indicators y le vas a dar al que al que tiene entre paréntesis N-U-P-L esa ponla porque esa gráfica yo la uso bastante porque esa gráfica me refleja a mí es una gráfica on-chain que me refleja el sentimiento del retail vamos a decirle así ¿verdad? de los otros los retail euforia de marciano y mío de marciano y mío ajá entonces fíjate esa línea azul lo que va marcando es el sentimiento como está pensando la mayoría de las personas ahí afuera y fíjate como la línea negra evidentemente el precio de bitcoin es una gráfica largo plazista yo particularmente me gusta yo soy un yo me considero más largo plazista que trader que trader corto plazista entonces fíjate fíjate como cada vez que el sentimiento del inversor o del retail en línea azul llega a la zona amarilla que dice creencia es decir cuando la mayoría de las personas está creyendo ya en el activo el precio pum cae es una cosa increíble y en cada ciclo te lo hace así línea azul sentimiento se mete en zona de creencia pum fíjate en el precio como cae ahí se puede ver chiquitito porque realmente es algo es una gráfica que te está englobando todos los ciclos de bitcoin pero cuando tú te vas a la gráfica y mides esa caída cuando el precio toca la zona de creencia tú te das cuenta de que es una caída muy impactante te estamos hablando que ha caído 40 70% una locura entonces cada vez que el sentimiento está entonces en la zona azul de abajo de capitulación cuando nadie quiere comprar cuando nadie quiere el activo entonces mira lo que hace el precio se dispara entonces esta gente lo que juega es con nuestra mente pasó aquí uno dos bueno aquí aquí el sentimiento se fue pero el precio se mantuvo ajá entonces pero mira el presente ahora mira mira dónde tocó la línea azul ya acaba de entrar en el belief papi desde hace rato yo vengo dándole seguimiento a esa gráfica y yo me puse en mi mente cuando este precio cuando yo vea que eso se me meta en zona de creencia mi mente tiene que cambiar y fue difícil para mí porque todo el mundo en mi comunidad había un fomo del carajo con el jodido ETF y yo no quería ni opinar porque es que yo me sentía la oveja negra tú entiendes el precio toca la zona de creencia el sentimiento toca la zona de creencia en línea amarilla y el precio se desploma de los 49 mil hasta donde llegó 42 entonces gafa esto es importante verlo porque esto es lo que yo pienso y en mi pensar no sé que ustedes opinan esto no es Twitter esto no es lo que le está diciendo la gente en Twitter no esto es lo que yo creo que en parte ven estas instituciones que está pensando el cardumen o el retail ah la gente está pensando en que vamos a seguir subiendo están en creencia vamos a tumbar el precio porque tenemos que coger ganancias tenemos que tenemos que sacar billetes y cuando está allá abajo ya que nadie quiere comprar entonces ellos entonces empiezan a comprar baratito y y eso esa gráfica Marciano tú la tienes que guardar porque yo creo que que tú y yo operamos más o menos como que de la misma forma como que nos gusta aguantar cositas como que nos gusta aguantar cositas yo creo que Drew es mixto Drew aguanta hace trade Drew es polipacético pero pero macho y gafa entran y salen no le pueden ser el cliente Drew es dual bank yo puedo decir que soy posicional trader y y cuando necesito platica para pagar los chicles me pongo a hacer scalping y pero la mayor cantidad de dinero lo he visto en posicional trading y en y en y en y en long term en holding ¿me entiendes? yo soy honesto el único mercado que hace todo lo contrario a lo que es lo racional es el mercado este variable mira si ponen ofertas en televisores yo estoy seguro que Marciano va corriendo que es tecnológico compra todos los televisores y no va a ir a comprar televisores el precio de los televisores está muy caro aquí es al revés aquí es increíble las cosas están en oferta y las que la gente no las quiere comprar entonces ese interés de ver que todo está subiendo esa euforia que estamos viendo ahí es de donde se aprovecha como está diciendo Mike para poder venderte a ti el retail entonces ellos empiezan a sacar porque tú estás en euforia y tú empiezas a comprar y sin darte cuenta como el poder del de la mano fuerte de la ballena es más fuerte que el tuyo por supuesto el precio cae y cuando ya abajo nadie quiere comprar porque digo mío que hice eso va a seguir cayendo entonces la ballena dice ah bueno yo te lo compro a ti y como el peso de la ballena quiere comprar mucho empieza el precio a subir entonces eso es lo que siempre vamos a ver aquí hasta que explota y por eso que están los pools de liquidez y por eso que están las zonas de compra y por eso están las zonas de venta y es verdad esto ayuda mucho a nosotros determinar los ciclos y nosotros lo que tenemos que ser juiciosos es decir concha yo en euforia no debería de entrar punto a menos que sea un trader lo que hace como lo que está haciendo Gapas como lo que hace Macho nos vamos con ese movimiento escuchate Marciano no 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 escuchate Marciano escuchaste 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 dos preguntas importantes antes de que antes de que Drew que tenemos un invitado especial también que tiene que entrar entonces o si alguien se quiere no yo me salgo ok 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 un pregunta importante antes de irnos entonces para el 2025 ustedes creen que Deluxe sigue siendo un loquito o va a aprender algo ay Marciano Marciano por favor es que Marciano estamos hablando de por la serie y tú te pones a hablar de pañal espérate espérate no es que Marciano el precio cayó porque Deluxe metió un lón en 48 ahí mismo y ahí mismo que fue lo que tú dijiste el Sensei que el Sensei y Deluxe deberían de ayudar el uno al otro y van a ser buenísimos se van a juntar cuidado la unión del mal y la segunda pregunta aún más importante 2025 a donde ustedes ven el precio de Bitcoin como máximo 120 mil 170 mil dólares 80 mil dólares como tope máximo los 140 oye principio vamos a hablar claro principio del 2025 o finales del 2025 el año completo y donde es lo máximo que puede llegar a Bitcoin coño yo tengo el target antes del 2025 en 78 mil 923 la verdad la verdad es que el análisis la verdad es especulación claro pero es 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 divertido es divertido es divertido está bien pero es que es divertido 170 mil dólares yo he visto mucho puede estar en 20 otra vez no no pero es que es que mira según según lo que hemos venido estudiando nosotros esta gráfica que tenemos Mike y yo aquí que hemos la hemos estudiado desnudo y todo él y yo en FaceTime Bitcoin 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 tiene que llegar yo creo yo voy a dar mi número máximo 120 mil 140 mil dólares digan su número código J da tu número entre 130 y 140 si respeta los máximos gafas papi vea le voy a mostrar quien le va a decir el precio vea muy bien ahí está vea en tiempo real 43 mil 696 en el 2025 43 mil 696 en el 2025 en el primer vea vea tómele foto y ya ahí está macho ¿cuánto dices tú macho? ¿cuánto digo yo? no alrededor de los no, no, no me mutié no, dale habla no, no lo estamos escuchando tú estás mutiado desde todo lo que te ha fumado es que te estás escuchando tú mismo date aquí para que te salga el humo de los oídos pero es que no pero es que estás muy serio estás muy serio bueno papi yo estoy tomando 80 mil dólares tú dices puede ser un por dos sí, puede ser un por dos de donde está ahorita sí como 80 mil dólares 80 mil es que si rompe el último máximo si rompe el último máximo lo más probable es que se apoye ahí y siga subiendo 2025 80 mil dólares coño tú lo que le estás copiando a a a a a no 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 pero no pero es que es que hoy de hace tiempo para ir tú sabes que es el primer espérate espérate dale dale tú sabes que druf druf fue el primer youtuber que yo vi después de que empecé a minar bitcoin wow me gustaba la vaina porque era venezolano y la treta la vaina quítate la ropa ahora quítate la ropa para él escuchen muchachos para yo retirarme y dejarlo de aquí dale dale tu precio tu precio druf tu precio ya entre 78 pero porque te vas esto ya me ajo ahora ya velo mariachis y escuchen lo que estamos haciendo aquí es simplemente netamente entretenimiento nadie puede saber eso nadie lo puede proyectar pero si deberíamos usar el análisis para ver si vamos bien o vamos mal para eso yo lo utilizo mis proyecciones solamente son para yo ver si voy bien o voy mal pero donde tú lo ves donde tú lo ves el precio así 2025 máximo máximo 2025 precio máximo ok entre 80.000 y 85.000 dólares porque mi target es 78.000 6 meses después del halving entonces para 2025 comenzando 2025 entre 80.000 y 90.000 dólares máximo ahí lo tienen señores dru con nosotros un aplauso señores le va a enseñar una un placer estar con ustedes cuídense no no te vayas te iba a pedir te iba a pedir el teléfono del odontólogo papá que esos dientes mira te quedaron rococó es medellín te lo doy perfectamente vienes para acá dale un pico 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 ¡Suscríbete!